Hoy volví a nuestra casa y la misma vacía Por cada día que pasa, está más fría Pero yo a falta, pensarte tanto te conto Suelo llevarlo bien hasta que tu nombre vuelve Mi mente se pierde, nada lo resuelve Y yo intenté contarme cosas pa' que no Oye, amor, nunca déjame doler Siempre vuelve a aparecer el recuerdo de ayer Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo pared Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Que más te importó Baby Dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, 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 no Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme Soñarte me estresas Y yo que vi pasar el tren De la tristeza tú eras la chofer Ya perdí la fe Ya perdí, ya perdí, ya perdí Y me hace extrañarte tanto Te alabes, no te quiero pa' ni cuando me levanto No sé qué carajo está lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco en lo que elijo De hacerle caso al que elijo Es que la saci la falla Y el karma ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que ya ganaste, perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Ningún también a veces que fallé No fuiste tú, yo también te lloré Pero aprendí y después te solté Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá no acabó Tú me decías que por mí te morías Pero era otra la que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Besarte en mi cabeza tú Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero tú Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces en mi pared Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos Baby, dímelo ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Si mi corazón jamás te importó No, no, no Dímelo ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Si mi corazón jamás te importó No, no, no ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Nena, por favor No hables de amor